de los ciudadanos peruanos. Nuevamente sean ustedes bienvenidos a Panorama. Y qué duda cabe, la inseguridad ciudadana está primero dentro de los problemas y dentro de la agenda de los ciudadanos peruanos. Panorama ha sido el programa que más ha investigado a uno de los cabecillas de esta organización criminal tan temida, conocida como el Tren de Aragua. Nos referimos a alias Mamut, que actualmente como ustedes saben, se encuentra preso en el penal de Chegapalca. Sin embargo, la operación criminal de este personaje continúa y Luis Vargas y Jimmy Rodríguez han identificado a dos células conformadas por hombres de Mamut que han asumido el control de sus redes de extorsión, sicariato y narcotráfico en la capital para que la siga dominando. Este es el reportaje. ¿Saben que estoy en Marandra en Alta? ¿Te conoces? Ay, cuidado, no hago nada. Relajado en su cama, portando un tremendo revólver, este personaje vocifera a los cuatro vientos sentirse orgulloso de ser un malandro en alta, un peso pesado. Orgulloso de sus acciones, siempre está rodeado de armas o de su mano derecha. En pantalla, los miembros principales, los hombres de confianza en el cono norte de Lima de un duro de lampa, un jefe criminal que hoy está a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Mamut. Tu nuevo hogar, Chayapalpa. No sea yo. Este grupo se autodenominaba los soldados de Mamut. Los soldados de Mamut, células criminales comandadas por este hombre, Aleni José Belisario Castillo, que continúe el linaje delincuencial de su otrora líder, Mamut. Sicariato, trata de personas y extorsión. Según la policía, cuando cayó el Mamut, sus células criminales se activaron para seguir controlando lo que él gobernaba. Este grupo se autodenominaba los soldados de Mamut. Su orden era expandirse y obtener más dinero. Incluso incursionaron en el mundo del tráfico ilícito de drogas. Las capturas en la ciudad han empezado después de él. todos los criminales leales a Mamut, llenos de antecedentes en su país de origen, han empezado a caer y a contar su historial de crímenes en la capital. Buenos días, ¿cómo te llamas? José Belisario y José Belisario Castillo. ¿Natural de dónde eres? Venezolano. Sentado con el chaleco bien puesto de la división de homicidios de la Dirincri, Aleni José Belisario Castillo o simplemente La Sombra. Es el lugarteniente de una de las bandas que debía reemplazar al Mamut. Aleni es La Sombra del Mal. ¿Sabes que estoy en Malandra en Alta? ¿Tú conoces? Ay, chica, mona. Tú eres el líder, ¿no? De tu mamá. Tras la caída de su patrón, La Sombra, junto a otros miembros de su cúpula, tomó el control de algunas zonas del norte de Lima. Para ellos, pase lo que pase, el negocio ilícito debe continuar. Habían ubicado un teatro de operaciones, un búnker bajo algunas direcciones del penal de Tocorón y en su momento bajo el número tres que operaba acá, conocido como Mamut. Ellos operativizaban el trabajo sucio. Eran los aprieta gatillos, asesinos de varias trabajadoras sexuales en la zona norte de Lima cuando Mamut era el todopoderoso. No solo eso, también se les acusa de mantenerlas bajo el terror y el manto criminal de la extorsión. si no pagas te mueres. Alias La Sombra, en su país se le acusa de sicariato y narcotráfico, aunque tiene buenas coartadas para inventar historias. este sujeto se presenta como un próspero empresario en el rubro de las motos lineales, pero todo es pura pantalla. ¿Qué pasaba con las motos? Yo las compraba y en una moto que me caí preso habían matado a un chamo, ¿me entiendes? Cuando me llegaron para el tribunal la fiscalía y la juez me dijo que la moto tiene un homicidio. ¿Un homicidio? Sí, pero yo no pagué el homicidio, nada, sí lo pagué poquitos días, ¿me entiendes? La Sombra trajo una mochila no solo de homicidios sino de narcotráfico. ¿Y por qué está requerido en tu país? ¿Cómo requerido? La conor de captura por tráfico y necesito de drogas. No, porque no, 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 se sentían inalcanzables creyendo que la vida fácil de drogas, muertes y malandreo les iba a durar para siempre. Aquí se les ve celebrando sus delitos. Suéltale pa' ahí que es lo que tienes mi muchacho loco. A mis espaldas el búnker de los soldados de Mammut, una vivienda donde almacenaban armas, celulares, granadas de guerra y bastante droga. Junto a la sombra otro soldado de Mammut, Martínez Suárez Wilker Scran Incan. Este no solo tiene antecedentes criminales allá en Aragua, Venezuela, sino en nuestro país. Sicariato, banda criminal, extorsión, robo agravado, un peligro que Mammut dejó en las calles. Tras el traslado de su líder a Chayapalca, esta célula criminal se mudó a Puente Piedra, reorganizarse e incursionar a otros negocios era el objetivo. Habían ubicado un teatro de operaciones, un búnker, bajo algunas direcciones del penal de Tocorón, han sido capturados y desarticulados. Estos personajes como se conoce en el mundo criminal se han abierto la cancha. Hola, no haces una vuelta, es lo que ando rescatando mi vida, por eso era que no te había escrito, mi amor. Anda, ven un carro, ¿sabes? Pero quédate quieta que todo está bien. hago esta vuelta y me voy para la casa ahorita. Ando buscando billete, mi amor, tú sabes. Estoy buscando billete es la frase con que encierra este mensaje enviado por alias La Sombra a su pareja. Esta banda criminal, según la policía, por órdenes de las cabezas del tren de Aragua, incursionó no en micro, sino como jefe de zonas completas en el narcotráfico. Para reforzar la nueva incursión criminal empresarial, los soldados de Mamut importaron a este sujeto a un viejo conocido en el mundo de las drogas allá en Venezuela. Su nombre, John Vega Casley. Este tendría la misión de hacer los contactos, distribución y ampliar el mercado. Ya tienen asesinatos y torturas en nuestro país. También estas personas están siendo investigadas en forma paralela por los delitos de extorsión, secuestro y sicariato. ¿La han estado quemando? ¿Soplete? No, 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 no. ¿La electricidad? Ah, no se lo preguntan. No han estado preguntando. Para la policía, estos soldados de Lampa habrían participado en la muerte y tortura del muchacho encontrado dentro de una maleta en Carabahillo y en el secuestro del empresario Oscar Paiva Guadalupe en el mes de abril. Por favor, paguen para poder salir de acá. Cuando cayeron dentro de la habitación se encontraron todas estas cosas, incluido una granada de guerra. y por el peligroso de estas mentes criminales irrecuperables ha otorgado 18 meses de prisión preventiva a la espera de una sentencia Irán acompañar a su líder a Mamut a Chagapal. Parece que las sonrisas y el baile se apagó por completo. Suéltale para ahí que es lo que tienes mi muchacho loco. Cinco detenidos con el chaleco de la vergüenza poco a poco Mamut y sus soldados criminales pasarán a convertirse en una nefasta historia.